Vale. ¿Qué pasa, chihuire? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ya estamos en un nuevo juego, un nuevo gameplay. Y es nada más y nada menos que de... SNAF. Claro que sí, amigos. Voy a jugar Cinco Noches con Alfredo, aprovechando que se viene la película. Aprovechando que se viene la película, voy a intentar pasarme todos los juegos de SNAF, o los que me corren la computadora. Y bueno, sin nada más que hablar, vamos a comenzar con la noche uno. SNAF uno. A ver. Tengo años. Yo me pasé todos los SNAF. Bueno, excepto los nuevos. No me pasé la mayoría de los SNAF. Y eso fue hace años, luego. Hace años, hace años. Entonces, es como que estoy novato. Y es como si no me acordara de un coño, porque no me acuerdo de un coño. A ver. Estoy pegando. Vale. Empezamos, muchachos. Empezamos. Dios mío. Ah, está empezando a hablar. Está empezando a hablar. Vamos a ver las cámaras. El fecho. A ver. SNAF, open, please. Aquí, empezando es súper fácil. Creo que en la primera noche, se pone fea a partir de la... para ayudarte a que se sienta un poco en el FURS. Y bueno. Eh, vamos a ver la carga, que es súper importante. Estoy acabando de terminar mi última semana. Es que me encanta. O sea, yo cuando ya esté SNAF en el taller, fue hermosa. Fue hermosa. Estaba transmitiendo. Pero, no puedo decirte, hay nada más que me preocupen. Y bueno. Y bueno. Bien. Open. So, nice. So, let's just focus on getting you through your first week. Ok? Eh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Eh, it's kind of a legal thing, you know. Eh, welcome to Freddy Fazbear's Pizza. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage, Yeah, it was a little bit. Te quítalo cuando podías. Coñe la madre. Ay, yo. Dejiste la prendida. No, no, no. Si me hagas la batería. Si nos vale algo mucho, perdemos. Perdemos. No tiene una celaraña, médico. Tiene una nostalgia, ¿verdad? ¿Qué? Justamente. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, no say some stupid songs for 20 years. Hablando de la película, porque hemos visto el tema, me encantó cómo se ve el cuarto de cámaras. Es prácticamente igual, el mismo ventilador, las pantallas por aquí, el póster, el póster. Yo me imagino, ¿se imaginan que de repente llegué y apriete la nariz de Freddy y suene fuera de aquí? Fuera épica, no sona una de la mañana, y no hay ningún movimiento que se ve en el sitio. Esa musiquita creo que era algo malo, ¿no? Muchos sí, no lo recuerdo. Creo que sacaba la musiquita, sacaba la musiquita. Está sonando la musiquita otra vez y no sé de qué es, güey. No sé de qué es. Se sacó el despedido, ¿no? No lo recuerdo. Sí, sí. Esta noche la pasamos súper fácil, súper carísima la risa. Sí, no te dicen estas cosas si te signo. Pero, hey, primer día de día de la Briz. Estoy chauy con ti mañana. Cuenta las cámaras y recuerda que cerra las puertas solo si absolutamente necesariamente. Tengo que conservar el poder. Bien, buenas noches. Es las dos de la mañana. Es las dos de la mañana. Creo que quieren mover ese boni. Ah, no, la musiquita creo que es donde están los animatrónicos, porque siempre se empieza a sonar es donde estamos aquí. Qué chido. F***. Sorry. Cuarto de limpieza. El pasillo que va a ser la... O sea, acá. Este es los baños, hombres y mujeres. Esta cámara está añada, así que no sé de qué se ve esto acá. Esta cámara, ¿de qué es el pasillo de acá o en el pasillo? Ahí está el periódico. Aquí está allá. Boni, boni, calma, boni, calma. Se me ven todavía. Son hasta la mañana y no se han movido. Aquí es la guía. Son seis minutos. Seis minutos creo que es cada noche. Vamos a ver si intentamos pasarlos todos. No creo que podamos, pero vamos a intentar. Podemos escucharnos un poco, muchachos. Este veis la que está súper calmado. En la noche está muy tranquila, así que no hay de qué preocuparnos. No hay de qué preocuparnos, muchachos. Y los dibujos de los animatrónicos, ¿sabes? Qué loco. Hay más de los dibujos. Está sonando un labio en otra vez. ¿Qué es esto de esta aquí? Marico, está sonando más fuerte esa mierda. Ay, madre mía. Madre mía. Ey. Ey. Ey, estoy cruzando vainas raras. Marico. Pinche Foxy culero. Marico. Foxy pega la carrera. No puede pegar la carrera el primer día. O sea, ¿qué es esto, weón? Foxy. Mosca con una vaina. Mosca con una vaina. Ay, madre mía. Se movió Bonnie. Se movió Bonnie en las 4 de la mañana, maravitas. ¿Qué? Chica también, cabrón. Chica también se movió, cabrón. No puede ser. Ok. Chica debe estar acá. No está acá. No está acá. Ay, madre mía. Madre mía. Marico, es la primera noche. ¿Por qué se me quitó este momento? No, no. Mosca, mosca. Marico, estoy súper nervioso. Foxy. Mosca con Foxy. No hay nadie. Foxy. Mosca con Foxy. Bueno, Foxy pega la carrera. Tengo que cerrar la puerta izquierda, si no me equivoco. Baja, esta chica. Bonnie no se ve. Bonnie no se ve. Pero chica. Mosca con Foxy. ¿Vale? Mosca con Foxy. ¿Veis? Está todo normal por ahora. Foxy, mosca. Mosca con Foxy. Puta madre, ¿qué fue eso? No, no, fue aquí. No, fue aquí. Igual, igual, igual. Vamos a ver. Mosca con Foxy. No veo a Bonnie. No veo a Bonnie por ningún sitio, muchachos. Estén preocupados. De preocuparnos, preocuparnos, preocuparnos. ¡Ay, puta madre! Bonnie está aquí. Bonnie está aquí, muchachos. Madre. Madre. Marparia sea, marparia sea. Bueno, ya casi son las seis. Ya casi son las seis. Bonnie, chúpamelo. Chúpamelo, Bonnie. Chúpamelo, Bonnie. Está moviéndolos para el juego. Chamo, ¿pero cuánto dura las cinco de la mañana? Está moviéndolos. Está moviéndolos. ¡Ay, puta madre! Chica, qué cara es esa. ¡Ay, la madre! Hey, 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 calmado. Estamos al golpen. Calnado, golpen. Golpen. Relájala, raja. Relájala, raja. ¿Qué vamos a votar diciendo en árabe, chamo? Por favor, que se hagan las seis de la mañana. Me quiero oír, mamá. ¡Papá! ¡No así de la mañana! ¡Y eso es la noche uno! ¡Y esto es la noche uno! ¡No puedo decir! La pasamos, muchachos. Noche dos. Noche dos. Estoy cagadísimo, mamá. Tiene el corazón un millón. Me voy a morir, te lo juro. Vale. Son las cuatro de la mañana. Sírvame otro trago de caña. No me corra, cantinero. Mosca, tú, mamá. Tú no me vas a sacar. El jaba. No me voy a morir, mamá. No me voy a morir. No me voy a morir, mamá. Vale. No mute, mute. Espera. No se escuche toda la noche hablando. Se lo hace. Ah, guará. Bonnie no esperó, pero fue nada, loco. Está activo en la movida, papá. Bonnie. Bonnie está moviendo chica, también está por ahí. Ok. Otra chica. Ey. Ey. Golden está activo para la movida, güa. Golden me quiere... Echó un espanto. Me quiere a las patas. ¿Qué hace Freddy mirándome así, chavo? ¿Qué hace Freddy mirándome así? Ya, déjame mirarme, Freddy. Lo vieron, ¿verdad? ¿Lo vieron? Está ahí. Sí, se movió, se movió. Sí. 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 Listo. Están los dos aquí. Bueno, ahí está muy cerca. Chica. Freddy no se ha movido. Mocca con Foxy. Bueno, ya los tengo controlados. Sé dónde está cada uno. Está aún en la mañana. Peitas. Y en la fin. No recuerdo cuando de mí me jugaba esta vaina y me cagaba. Me cagaba. Todavía de grande me da miedo. No admito, me da miedo todavía. Y eso que ya más o menos sí, bueno. O sea, más o menos sé cómo pasar. Me imagino un pobre niño de, ¿qué? 12 años jugando esto sin nada, bueno. Sin previo conocimiento alguno. Nada más una cuanta noche los youtubers y no. A ver, porque ahorita, o sea, creo que la cosa más. Bonnie es súper fácil. Aparece a la izquierda, le cierro la puerta. Chica aparece a la izquierda, le cierro la puerta. Foxy pega una carrera. Entonces cuando uno escucha los pacientes Foxy y corriendo, cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Bueno, Bonnie se movió. Bonita, me fascinó. Está gracia. Y Sparedy creo que son las, cuando se ríen. Las cuartas sonrisas, si no me equivoco, es que aparece el mejor. En la cuarta o la tercera. No lo recuerdo. No recuerdo. ¿Quién habló? Bonita, Foxy, 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 lo descuide. Ok, chica. Bonita. Foxy relajado. Chica está aquí. Hey, 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 mosca con golden, mosca con el freezer golden, golden freezer, golden freeze. Son las 3 de la mañana, 50 de carga. Estamos bien, vamos bien de carga, vamos bien de carga. Se están moviendo. Chica, 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 chica. Buena estrategia, esto es para decir, aquí. Ay, crees que te iba a dejar así, ¿verdad, chica? Está bien, es loco, muchacha. Ay, es loco. Gracias. Ay, bueno, se movió. ¿Quién va a hacer esto? Para decir, aquí. Ay, puta madre, puta madre. Ya, verdad. Sí, sí. No. Marico, me cagué con ponis. Verga, Foxy, 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 Foxy. Se volvió. Ay, no, está aquí, está aquí. Está en la esquina, está en esta esquina. No, 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 lo quiero poner en la cámara, lo quiero poner en la cámara. 35 de carga, bote de la mañana. Sí, sí, llegamos. Un atónico. Arriba, güey. Foxy, está aquí. Vamos a pegar la carrera, marico. Está como uno cuando la mamá se despedida y no puede agarrar la atajada. Ay, ay. Ay. Puta madre. Me cago en todo, tío. Maldita sea. Sigue ahí, ¿verdad? Sí. Sigue ahí. Sigue ahí. Marico, no se va. ¡Fuera, coño! Se fue, se fue. Vieron la vaina, va. Marico. Foxy, marico. Foxy. Viera con Foxy. ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! Me iba a dar algo, cabrón Nah, huevo, nah No, estoy temblando Yo sabía que boni, yo sabía que boni mi mamá tachan Intento número dos Ay, me voy a morir Te lo juro, me voy a morir Nah, pinche foxy culero de mierda Vamos a escuchar los pasos Vamos a poner la cámara en foxy para que no se mueva el hoy Chica se movió Chica se movió Chica se movió No me acuerdo cuánto tiempo eran las horas Cuánto dura la noche Alliamos la noche Me falta una hora pasada No sé, estoy moviendo Chica se moviendo No sé Por aquí no, boni no se ha movido Boni no se ha movido Boni, me muevo Puta Está moviendo chica Hola Hola Verana Buana Chica va a ser la protagonista hoy por lo que parece No Boni está ahí Chica sigue acá Lo va a estar aquí 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 Se me está durmiendo la mano Buenísimo audio, ¿verdad? Buenísimo audio Ay, mierda Puta madre Puta madre, par Sigue ahí Vamos a... No vamos a aprender nada Hasta que escuchemos los pasos Quiero que está pendiente por esta loca Sigue ahí Ay, mierda, no Fuera, fuera, fuera Se fue Se fue Se está acercando, chica Pero gracias, se fue Ay, ya me dio por ahí parado Ya me dio una parada afuera Hola Mierda Maricoloso, es que los desgracias se quedan mirándola con marique Como no pasa y los mira ahí y yo Se fue Se fue Ahora es chica Ahora es chica Me quieren dejar sin carga Porque saben que no me va a matar Foxy Hablando de Foxy Está dentro No hay nada, se fue Se fue Se fue Igual No hay nada Ahora vemos dónde están Ok, no están en las primeras opciones Chicasita Ok, están aquí otra vez Bonito Observado Ey, golpe ¿Por qué tienen que recorrer un huevo? Ok, a ver Se movió Ah, está Está en la otra En la esquina Busca con Foxy No sé que el cae es el huevo Fue el que nos mató ahorita Son las cuatro de la mañana Muchos Son las cuatro de la mañana Sí se fue Sí se fue Se fue Se fue Se fue Chicas, se está acercando Sigue ahí Sigue ahí Chicas, se está acercando Y él sigue ahí Se fue Se fue Se fue Chica No está chica ¿Dónde están? Ok Ok, están Cada uno en su respectivo Ey Alisco 23 de carga Ay, puta madre No Maldito Boni Maldito Boni Maldito Boni Maldito Boni Yo iba a distribuir la carga Yo iba a distribuir la carga bien hoy No joda 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 Na, huevona Lo que me faltaba No puede ser, chica se fe, chica se fe, vale, descarga Aquí va a estar, no me voy a gastar, nada más con pura audición No puede ser, no me da la pena No puede ser, bueno, sí Ya, 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 tengo 6 de ca, marico 6 de ca No, pero si no escuché los pasos Si no escuché los pasos, chamo, no joda La segunda vez que no mataron, Foxy La segunda vez que no mataron, Foxy Maldito Foxy de mierda, zorro, cabeza de huevo La última noche, la última oportunidad No sé qué hacer ahora Soy una mierda jugando de Snap, marico El yode de 13, marico Yo lo tenía dominado, estoy decepcionadísimo de mí Movemos, Maus, y volvemos, muchachos Prendemos las dudas, ponemos la luz Bajando la puerta, ponemos la puerta Volvimos, pime un pequeño fallo técnico con la cámara Se me quedé sin espacio otra vez Como cuando me pasó con, cuando estaba grabando lo de Pokémon Lo mismo Pero qué se va a hacer Bueno, volvemos a empezar en la noche 2 ¿Cómo te quedamos? Bonnie ya está aquí Chica lo más suyo también No, chica está aquí Bonnie ya está aquí Pirata y... Freddy Vamos a guardar la cámara La cámara Maldito Freddy, maldito... No, el sordo es No me acuerdo con los... No, 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 no Vieron eso, ¿verdad? Vieron eso, no No mames ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chica esta! ¡Gracias! ¡Vamos a guardar acá que tenemos 70 en una primera hora! ¡Vamos a regalar un poco, mucho chón! ¡Faltan mucho por la noche! ¡Tranquilo! ¡Vamos a que este se la pasó! 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 ¡Ja, Guara! ¡Pana que fue! Eh, muy temprano para que estés saliendo de su cueva, viejo, muy temprano. Fue que no quiere dar más tarillo y más temprano. Eh, eh. Qué mierda, están echando el pelo. ¿Quién está aquí? No. A ver. La chica está aquí, bonita, vale. Vamos a estar pendientes con nosotros animatrónicos por ahora. Puta. Ayúdame, Goku, por favor. Ayúdame con estos animatrónicos. Se falta un buen rato de sarco, chico. Hacemos esta mierda relajado a calado. Cagadísimo en la risa, si te puedo. Puedo parecer que soy un agarador, chico. No dejes que tu hijo se acerque, tengo un hinchito. Tengo el chico, estamos. ¡Puta! Se lo dije en la cara. Se lo dije en la cara. ¿Quién hizo un animatrónico? Está en la cara. Se fue. Se fue, pero ¿a qué costó? Ah, no, son las tres. Tenemos el chico, estamos bien. Yo me imagino, no sé por qué me imagino a Bonnie paraba ahí en medio del pasillo. Y Foxy corriendo y que se lo lleve por delante. XG. Foxy tipo, pero cara de culo, pendiente. No se lo dije en cara porque se le ve por una cámara, así que no cuenta. Se lo hubiera, no se lo hubiera tenido miedo. Nada, juega una Foxy. Madre, me cago en Dios. Martito Bonnie. Foxy, chúpame la bola. Bueno, yo creo que a tener esa puerta cerrada, madre. Pero cuando venga Foxy se dé con un tal hocico en la puerta. Para que sea serio. Mi madre. Mi brazo preparadísimo cuando venga Foxy se dé la puerta en el hocico. Ayúdame a salir con vida de esta pesadilla. Si te pilla solo tienes que llegar y chillate, va a ser papilla. Nota el color de sus ojos, a lo lejos, 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 a esconderme en este pasillo. Para que te hubiera conocido antes, yo antes. Mentira, yo todavía. No voy a quitar la cámara a Bonnie, por lo menos con Freddy, con chica y el otro loco conejo. Prendo las luces y los veo, pero en cambio este loco. Lo estoy chocando la carita acá. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. ¡Lo vemos! Martita sea, ya me mapo. Prendemos para dejar la marquera. ¡Lo vemos, coño! Bájate, ha cerrado. ¡Ja, ja! Si se da en el fusico, para decir, huevo. ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! ¡Cerrado! ¡Lo vemos! ¡Cerrado! ¡Lo vemos! ¡Cerrado en la cara! Esta Bonnie ahí, Bonnie como que, whatsapp, bro. Apaga la luz. ¡Lo vemos! ¡Cerrado en la puerta! Nada, por ahora, muchachos. Los animatrónicos me tienen miedo. Eso es lo que me tienen, marico. Yo me vení si aterran. Como las películas donde dejan a... Donde ponen al tipo y decir, matar a los otros. Pero yo quiero desafiar. ¡Ay, me cagué! Me cagué. ¿Por qué sentí que se bajó la cámara sola? Pero no, fíjate. Marico, la pasamos. Chupa esta. ¡Ay, puta madre! Ya. ¡Puta! Se lo voy a decir. ¡Puta! ¡Uy, me cagué! Pensé que se metió la mano y se la perdió como que... No, marico, no. Era de godo. Era bike, lo juro. Era de chill. No sé por qué estoy más confiado de que la pasamos. Esta la pasamos. ¡La pasamos, caprón! No hay otra explicación para esta hermosura. Noche 3. Tengo que picar la itala. Tengo que picar la itala. Bueno, Roku, ayúdame. Dame tu kik, caprón. Dame tu kik. Porque esto se viene feo. Mierda. Bueno, ahí me está. Vale. Hola, hola. Hola, hola. Foxy, marico. Foxy hoy sí quiere pegar a caberio. ¡Whaa! Tírame en la cara. Pero no te voy a dejar, Foxy. Te voy a dejar. No, 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 no. Dejalo, cariño. Me estresa la boca, marico de pana. Y de paso no sé qué dices. Es que es como que open play. Por favor. Marico, Bonnie. Bonnie, cuando le cerramos la puerta. Bonnie sabe inglés. Open play. En inglés abre puertas, marico. Le abre la puerta. La chica empezó dul... Fue activa, marico. La chica empezó, pero fue activa. Ahí se escucha, se escucha, se escucha. Se escucha la cara. Y se me moviendo así. Ayúdame a salir conmigo de estas pesadillas y te pillas. No, como es que era. No me acuerdo. Apárate. Yo la estaba acá no hace rato. La de... Fagano. Bye. ¿Ven? ¿Tenés? Soles chicas por ahí. Porque no se mueve. Deja que te ayúden. Ven aquí. Vamos a jugar al pitopito. Notas ustedes la sangre que derramó de mi hocico. Animatónico. Ese sí yo. Me quedo conmigo. Quiero cubro. Yo quiero algo. Quiero dolor. Yo huelo. Vómito. Puta madre. Quiero que el interés queda teafónico. Yo seré tu amigo. Te olvidas un ironico. Me han llamado bicho. Maldito demonio. No sé qué más. Feliz. También no quieras jugar. Me llamo Freddy. Casado ya le da su vida. Yo nunca pedí. Que te dejaré en este lugar. Vida mi eténtica. Llena de sangre y más. Me da que no puedo guardar. Seguridad. Te mató por algún tiempo. No por casualidad. Que no se acerque chica. Porque la puerta en la cara le voy a cerrar. No joda. Chica lo siento. Pero los jodales se fueron al carajo. ¡Es de ahí weón! Open. ¡Feliz! Y abre la puerta. Tengo miedo. ¡Feliz! ¡Boni! Una huevona boni. Solo en la mañana el chamo. Muy temprano vale. Estás como un carajito cuando salió las 12 de noche para la bodega con los estrenos. Para los estrenos, ¿verdad? 24, 2 y el 30. ¡Ay! ¡Loca! Dejo de silencio. ¡Puta! Que se le da mal la puerta en la cara. No falla. Pero, ¡fueera! ¡Vale! Son las 2 y tengo 60 de carajo. Está peligrosa, está peligrosa la vaina. Ese fue la risa. La primera risa de Freddy. ¡Freddy se movió, chingada madre! Freddy se movió, marico. La primera. A la tercera, cierra la puerta izquierda. A la tercera, cierra la puerta izquierda sin crecer en alguna. Va la primera, muchachos, recuerdenme. Recuerdenme, va la primera. Freddy no se ve en el mapa, ¿verdad? Marico. Me bloquearon las cámaras. Ahí está. Ya, ya. Fox sigue que me preocupa más. Mentira. Freddy. Freddy solicita diabólica. Mariposa. Mariposa. Bonita para atrasote. Va una sola sonrisa. Una sola risa. Ok. A ver, esto ha subido un poco. Están atrasote. Están atrasotes porque lo vamos a subir hoy en Freddy. Se me toca nada. Sí. Solo una risa, ¿verdad? Una risa. Freddy, chico. Bonito, chico. Está lejos. Fox sigue las abacalao. Son las 2 de la mañana. Tengo 50 de carga a las 2 de la mañana. Ah, son las 3. Tengo 50 de carga a las 3 de la mañana. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ese es Freddy, ¿verdad? Sí. Sí es Freddy. Sí es Freddy. Sí es Freddy o sí te preguntaba. Ven, chica está a este lado. Bonito, mi hijo. Eh, vamos a un poco Foxy. Se dice que a lo lejos tú vayas mirando. ¡Epa! Papá, upa. Muése me dice. ¡Uy, también locura! Ya, ya, muchachos. Falsa alarma. Se ve a chica para ver como huevona. ¡Chama! Pírate, menor. Pírate. Pírate que te va a dar un lejos. ¿Cuál es esta mierda? Sabía que le iba a salir como el machete y le da huevona. ¡Epa! Compay. Pónde usted, pues. Está como que muy bien vestido para salir. ¡Epa! Está como que muy guapetón para salir por ahí. Pónde usted, pues. Marico, me cagué. Me cagué, te lo juro. Bueno, muchachos. Aquí es evitar a Foxy. Evitamos a Foxy. Fuerzan a cara. Ya saben cómo practicamos. ¡Corre! Se la hagan suelta. Es más, no. Vamos a quedarnos aquí. Es chica. Marico. ¿Qué punto de juego más complicado? ¿Cómo se pasó un niño de dos años en esta mierda varias veces? ¿Explicaciones? No tengo mucho. Perdón. Sigue ahí. A ver. Independiente de los otros animatronicos. No lo despidemos. Solo una risa de Freddy. Así que estamos relajados. Sigue aquí. Perdón. Maldita ser diablo. ¡Mama, huevo! Pero no entiendo. Ahora puedo abrir la puerta. Puedo abrir la puerta sin fo... Marico, no me acuerdo. No. Le pegó, le pegó. Ah, ya se devuelve. Ahí se devuelve. Ya se devolvió. Ahí está... Ahí está... Es lo que es. Se devuelve igual. Evitamos a Foxy. Lo cual es un gran avance. Pero nos caen 19 de carga a las 4 de la mañana. Eso no es un gran avance. ¡Ay! La segunda. La segunda. La segunda risa. Esa manzita creo que se ha significado algo, ¿no? 5 de la mañana, muchachos. 5 de la mañana con 12 de carga, ¿no mames? Muchachos, si pasamos ahí, tú. Jure que era... Foxy. 5 de la mañana con 12 de la mañana. Miedo. Mamá. La juego una 7 de carga, no. Ya va. Musca, musca, musca. ¡Turki! 3 de carga. Pero ¿quién me mató? ¿Quién me mató? O no es muerto, no sé. ¿Cuántas sobro? Se me acudió la carga. No sé, ¿qué está pasando aquí, maricotón? No lo recuerdo. ¿Qué está pasando aquí, maricotón? Me morí. ¡Ah! ¡Me piso el micrófono! No puedo creer, me lo pasé. Se un huevo pelado, marico. Se un huevo pelado, lo pasé. Muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y... Hacemos parte 2, ¿ok? Parte 2 de la noche. 4, 5, hueón. Ya, ya, me va a morir, ya. Marico, me cagué. No pude creer que lo pasé, hueón. Ya, ya, ya. No, fuera. Ya, ya. Mucho por ahí. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado el video de hoy. La verdad, si te ha gustado, suscríbete. La da like. Y comenta por qué pendejadas. Bueno, te puedo pedir un favor. Es que si me podría seguir en mis redes sociales. Twitter, Facebook, TikTok. Y esto sería excelente. Y bueno, muchachos, nos vemos la próxima vez con el siguiente video de Snap. Espero que tengas una linda existencia. Y hasta la próxima.